Hola que tal amigos, como están? Esto es Unagi Nicaragua y es momento de la recomendación de la semana. Recuerden, acá nosotros compartimos nuestras películas favoritas con ustedes para que ustedes las vean y quizás les gusten también. Hoy toqué recomendar mi favorita de toda la vida, High Fidelity o Alta Fidelidad en Español. Esta es una joya del año 2000 que se convirtió en una película de culto por su peculiar guión y sus excelentes interpretaciones. En esta se mezcla la vida amorosa y muy íntima de Rob Gordon con sus exquisitos gustos musicales que van desde Otis Redding, pasando por The Velvet Underground hasta más en el presente con Massive Attack y otras bandas. Rob Gordon tiene el trabajo soñado para muchos de los que amamos la música. Tiene una tienda de discos. Allí es donde se desarrolla más la película y también las charlas obsesivas compulsivas de Rob con sus amigos y compañeros de trabajo para tratar de entender qué rumbo deben tomar sus vidas. A título personal, High Fidelity me sirvió para descubrir muchos artistas del rock, del blues y de otros estilos alternativos que no conocía muy bien. A título personal, High Fidelity. A título personal, High Fidelity. A título personal, High Fidelity. divertida, inteligente, mordaz, incisiva y cuenta con grandes actores como John Cusack y Jack Black. Búsquenla en internet, les puede costar un poquito pero cuando la encuentren no se van a decepcionar. Recuerda, no importa el momento que estés atravesando, una buena película puede cambiarlo todo aunque sea solo por dos horas. Esto es Unagi Nicaragua y nos vemos en la próxima. Unagi Nicaragua